La verdad que hicimos un viaje desde el tercer año, nosotros que estamos participando, cada vez que nos llaman a presentar las exposiciones estamos presentes. Lo lindo que ha sido de este año es que la gente ha podido ver lo que hacemos, porque en realidad siempre lo hacían en el predio y la verdad que nunca teníamos la concurrencia y quizás mucha gente no sabía de lo que hacemos. Así que bueno, las chicas pudieron no solamente exponer, sino vender, que es lo más importante. Así que la gente de otro lado que vino a visitar Catamarca, que vino a visitar a Nuestra Virgen, se dio con esta carpa, entraron, nos compraron, que eso fue fabuloso. Así que bueno, fue hermosa la idea de que en realidad se haga acá, para que nosotros podamos hacer ver lo que hacemos. En realidad he visto que está Chumbicha, también alguna gente del interior, pero bueno, nosotros vinimos presentando lo que es manualidades, que tenemos muñequería, en mi caso, y la profesora Mariela San Jorge, que hace tejido, muñequitos en tejido. Así que pasándola lindo, hermoso, nos atendieron muy bien, así que de alguna manera cumpliendo, porque ya este es el tercer año que estamos, así que queríamos cumplir de vuelta y estar, y pasándola lindo, ¿no? Gloria dijo algo muy importante, porque hoy en un matutino había algunas críticas, porque se estaba usando el paseo de la fe con la instalación de las carpas, y que esto afectaba al turismo, y usted hizo una comparación con lo que era estar en el predio, y acá la concurrencia a la gente, nada que ver. Claro, la verdad que hacíamos un viaje terrible, de ir y darnos con que siempre nos mirábamos entre nosotras, y veíamos todas las cosas entre nosotras, pero claro, todo el año veíamos lo que hacíamos, pero la gente por ahí, quizá el tal, el predio, creo que eso, el predio queda muy lejos, y por ahí la gente, en tomar un colectivo, tomar un taxi, le dificulta seguramente su tiempo, pero si bien habrá sido dificultoso para algunos, pero bueno, esto fue, yo creo que son dos días, pero también tenemos que pensar que nuestro interior ha mostrado de alguna manera lo que hace, y no solamente eso, porque muchos tomaron nota de lo que hacemos, así que tenemos pedidos también, y número de teléfono que salieron, y decir, bueno, mira, tengo unos 15, qué le podemos hacer a los chicos, así, algún souvenir, así que bueno, eso fue lo positivo, si bien que por ahí, para otros quizá ha sido dificultoso, pero también debemos tener en cuenta que creo que por primera vez, después de tres años que yo estoy participando, pudimos estar conformes, y decir, la gente vino a ver, vino a ver lo que hacen las escuelas de adultos, que por ahí queda muy, por ahí se muestra en diferentes modalidades, y no en la escuela de adultos, ¿no? Pero yo muy feliz con las chicas y muy contenta que han podido vender, ese es el objetivo, creo que siempre nosotros hemos preparado los trabajos para venir a exponernos, y siempre nos íbamos con todo, pero bueno, hoy en esta exposición, esta exposición fue diferente, pudimos vender, que eso era lo más importante. Bueno, recién Albano, nuestro camarógrafo, le estaba haciendo un primer plano a ese muñeco muy bonito, que es la mascota, vendría a ser que siempre... Es la mascota, sí, este es el llamador de los que vienen a comprar, así que bueno, no, la verdad muy feliz, yo quiero agradecer a nuestra supervisora, Blanquita Carrión, que es la que siempre nos invita, este, de siempre, de cualquier manera, estamos presentes, pero como vuelvo a reiterar, este ha sido el primer año que yo veo positivo, que la gente vino, que la gente pudo ver lo que hacemos, que es lo más importante, ¿no? Y las chicas, de alguna manera, ese viaje que se hicieron tan lejos, bueno, van retribuidas que han podido vender sus trabajos. Gracias.